Hola chicos, hoy vamos a ver un nuevo concepto de vocabulario, que además es muy divertido, las palabras homónimas. Se dividen en dos tipos, las homógrafas y las homófonas. Todas ellas tienen el prefijo homo, que viene del griego y significa igual o idéntico, pero sin embargo tienen significados diferentes. Las homógrafas se escriben igual, como el ejemplo de vuestro libro, que es la palabra amo. La mejor manera de ver esto es haciendo una oración con cada una de ellas. La palabra amo es del verbo amar o del significado de dueño. El perro es muy fiel a su amo o cada día te amo más. Voy a poneros tres ejemplos más. Vino, río y pila. Vino puede ser la bebida o del verbo venir. El vino se fabrica con uvas o vino tarde a la reunión. La palabra río puede ser de agua o del verbo reír. El río lleva mucho caudal o contigo es con quien más me río. Y la palabra pila puede ser un montículo o una batería. Tengo una pila de ropa para lavar o se me ha acabado la pila a la báscula, por ejemplo. Por otro lado tenemos las homófonas que lo que ocurre es que suenan igual, pero también siguen teniendo significados diferentes. En vuestro libro os viene el ejemplo con tubo. Hay muchas palabras homófonas que se diferencian en la B y en la V. Tubo del objeto circular o del verbo tener. El tubo está obstruido o tuvo una reunión y no pudo llegar. Luego también tenemos el verbo votar. Me encanta votar la pelota o este año hemos ido a votar en las elecciones. Hay palabras homófonas que también se diferencian en tener H o no llevarla, como por ejemplo el saludo ola o el fenómeno del mar. Hola amigo mío o este año me tumbó una ola en el mar. Y por último un ejemplo también muy típico es la interjección hay o el verbo haber. Ay, me has pillado el dedo con la puerta o hay muchas cosas que aprender. Espero que lo hayáis entendido y que veáis bien la diferencia y la clasificación. Ahora os reto a que hagáis unas listas larguísimas de palabras homónimas y que luego las veamos en las videollamadas a ver si están correctas y bien clasificadas. Un beso a todos.